y hola amigos aquí en un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión les traigo este increíble complemento que nos agrega como podemos ver aquí son 6 armaduras nuevas una de esmeralda ruby lápiz lazuli redstone esta es de caballero night armor y night armor 2 que sería otra armadura de caballero pero este con casco una gente antes de empezar de les quería agradecer a todos por el apoyo que le están dando día con día al canal ya casi llegamos a los 400 suscriptores muchas gracias a todos los que apoyan el canal y si tú no estás suscrito y es tu primera vez en el canal te invito a que te suscribas activa la campanita dejes tu like en este increíble vídeo y te pases por el canal para ver todos los vídeos que he subido subo a dos buenos los que a mí me parecen buenos y pasa que si nos podrían servir como para la supervivencia cuando como podemos ver aquí estos no funcionaría más para supervivencia para para tener más armaduras así que ni si no estás suscrito suscríbete que esperas es gratis y transforma ese like que está aquí abajo de gris habla a este azul que no se te pase eso ponlo azul dándole el clic y así me ayudaría a mí y para que se vea mejor ahí abajo así que si te gusta el vídeo deja tu like bueno gente ahora sí vamos a empezar con este increíble lado como dije nos agrega seis armaduras la página de creador que se lució con estado la verdad las texturas están muy bien hechas no tienen ningún fallo se ve como una armadura normal estará aquí en la descripción porque la verdad le quedó muy buen estado y por lo que veo si se pueden hacer armaduras no le voy a copiar así en los códigos para hacer armaduras voy a tratar de ver ahí que como le hizo y ya voy a estar tratando hacerlo yo para agregar armaduras a mí adonde minerales para que esté mucho más completo el adonde una gente espero les haya gustado a esperen ya me estaba despidiendo y todavía en el término de hacerlo bueno gente como podemos ver también nos agrega un ítem que sería el rubí que se haría con una esmeralda y dos de texto o sea no se va a poder encontrar en la asimilando sino que lo vamos a crear nosotros con una esmeralda y dos de resto así que va a ser difícil de conseguir al menos que intercambiemos con aldeanos y ésta nos va a servir para hacer la armadura de rubí ahorita me las voy a poner para que vean cómo se ve cada una aquí como podemos ver hay estos tres que son de minerales así gemas esta que sería de resto que es un polvo y las de caballeros que serían estas dos que acá estarán los crafteos de todos modos los crafteos estarán en la página de creador por si se te olvida algún crafteo que estaré mostrando aquí estará en la página de creador para que te descargue las imágenes o no se tengas ahí la página abierta siempre ahí en tu google pero por de mientras esto este serían los crafteos que estaban aquí como podemos ver son siete crafteos tres acá hay dos cinco y acá hay otros dos son siete pero son seis armaduras y un material un ítem cuando como se como nos de que nos servirán estas armaduras pues para ponernos la no vas a hacer así como un poniéndolas como cualquier armadura la vamos a tener que hacer esto va a ser como ponernos como como comer dejamos apretado y como podemos ver aquí ya nos estaría poniendo la armadura y lo que no van a tener que hacer es si quieren quitarse esa ponerse así la otra no van a tener que hacer eso porque si no desaparece la armadura la ponemos aquí y luego hacemos y luego ya ponemos la otra que queramos por ejemplo aquí no hago esto porque se me va a desaparecer ahorita que haga una una armadura además para mostrarles cuál es ese bus que les digo aquí bueno vamos a empezar con los crafteos que serían estos dos que sería la armadura de lápiz lazuli y la de restos la de restos me estaba dando un fallo a mí del crafteo no sé si usted le salga aquí por ejemplo metemos aquí el lápiz lazuli y como podemos ver nos da la armadura vamos a hacerla para mostrarles el book que les digo y la de restos que se supondría que se hace así a mí no me la da si ustedes tienen el mismo fallo pueden ir a ahí con el creador para comentarles este fallo que les está dando pero por de mientras después a mí no me sirve pero es serio el crafteo por si a ti te sirve pues ahí estaban para que lo creas y saber si está haciendo de noche vamos a hacerlo de día aquí esperamos día y bueno esas serían las dos armaduras normales y con lo que les decía no por ejemplo nos ponemos la de restos no no es cierto nos la quitamos era nos ponemos una de lápiz lazuli aquí como podemos ver la tenemos en el inventario y nos ponemos por ejemplo la de restos y como podemos ver desapareció la otra armadura de lápiz lazuli que tenemos así que no vamos a tener que ponernos la que queramos sino que nos la nos quitamos la primera que queremos y pues la volvemos a poner o sea nos la ponemos ahora la que queremos bueno el siguiente crafteo sería vamos a mostrarles el de ruby que sería fácil nos metemos aquí ponemos un esmeral aquí y lo rodeamos de restos ahí a los lados y nos daría como podemos ver uno de ruby vamos a hacernos 8 porque es lo que necesitamos para una armadura de ruby así sería el crafteo de la armadura como podemos ver si funciona bien y la siguiente armadura sería la de esmeralda vamos a ponerla por ejemplo así es el crafteo normal de una pechera y como podemos ver da el crafteo correcto ahora seguimos con las dos de caballero que serían estas dos night armor y night armor 2 la de night armor a ver si estás empezó a llover ahora despejado la de night armor vamos a ocupar tener una pechera y dos bloques de acero vamos a por acá ponemos por ejemplo a ver aquí está la pechera de acero y aquí metemos los dos bloques y como podemos ver nos estaría dando el night armor y para hacer el night armor 2 sería con la night armor o este normal y dos bloques de acero como la night armor solo que en vez de armadura de acero la night armor esta que sería esta de aquí la ponemos aquí estamos los dos bloques de restos a ver aquí que se me ocurrió y ahí estaría el crafteo de la night armor 2 que nos serviría ahorita les mostraré todo lo que nos da vamos a me voy a poner en supervivencia y ya regresamos y bueno gente ya aquí ya volví ya me puse en supervivencia para que para mostrarles cómo funciona cada armadura aquí nos damos ponemos night armor y aquí como podemos ver la vida nos ha subido ya que no nos puede agregar los signos de armadura nos da más vida más bien y también nos da resistencia a esta como es una armadura de caballero nos da lentitud 2 pero nos da resistencia a unos no más me equivoco aquí ponemos pues si es muy lento así que no recomendaría esta más bien sería para usar la otra pero nos quitamos esta y nos ponemos la de caballero 2 que sería esta esta no nos da lentitud y nos da fuerza y resistencia a ver en la página de creador está la resistencia que pone cada una yo pensé que aquí iba a decir resistencia 1 2 por ejemplo eso pero al parecer todos dice resistencia normal ya ve este ya pueden ir a la página del creador y ahí estará la resistencia que agrega cada armadura la siguiente sería la de texto nos la quitamos y nos la ponemos siempre debe de ser así porque si la ponemos normal nos sirve aquí como podemos ver nos daría otros 10 corazones de vida y nos estaría dando resistencia todos dan resistencia aquí está esta armadura que sería la night armor la 1 no nos pondría casco o sea que sería peor que la night armor 2 y la de lápiz la azul y tampoco pone casco así que sería peor a ver vamos a quitarnos esta nos ponemos la de lápiz la azul y aquí como podemos ver nos da otros cinco corazones pero nos da visión nocturna no sé por qué a esta ciudad resistencia 6 está muy bien la armadura de lápiz la azul y aquí lo puse en fácil porque así no hay monstruos que de que nos va a servir la resistencia no nos van a hacer tanto daño la visión nocturna nos va a servir para ver de noche no sé por qué si no tiene casco pero vamos nos viene bien nos viene bien esa armadura y la siguiente sería la de rubí que sería estar aquí nos la ponemos y 20 20 de vida nos dan resistencia normal y por último sería la de esmeralda nos la quitamos y ponemos la de esmeralda así le hacemos como que vamos a comer y nos agrega 12 corazones de vida y resistencia no sé por qué nada más la de lápiz la azul y cambio el número de resistencia bueno gente eso sería todo por mi parte espero les haya gustado este increíble addon que la verdad a mí me encantó nos va a venir bien para este nuestro mundo en supervivencia para tener más armaduras y como podemos ver vamos a agregar nuevas armaduras en mi addon ya sólo voy a tener que ver cómo poder hacerlas y con gusto haré la actualización para agregar armaduras bueno gente espero les haya gustado sin nada más que decir vamos a mostrarles cómo se instala este increíble lado ya volvemos y bueno gente para poder instalar este increíble lado lo único que tendríamos que hacer es irnos a la descripción ir al link que les dejaré ahí oa la página del creador que se lleva todos los créditos de este increíble lado ya donde sea que vayamos lo descargamos y ya descargado nos vamos a la carpeta donde se nos haya descargado en mi caso sería la carpeta download la abrimos y aquí buscamos lo que vendría siendo el lado que sería el more armor punto de mesa aunque sería este de aquí ya encontrado el lado le damos clic y aquí como podemos ver nos manda directamente a minecraft aquí esperamos a que carga hasta el menú principal y bueno como podemos ver en la parte superior dice comenzó la importación en mi caso me dice que se detectaron packs duplicados porque ya lo tengo ustedes les saldrá algo de importación finalizada o algo así ya que haya finalizado eso dos veces nos vamos a jugar a las opciones un mundo con opción de juego experimental activado oa crear un nuevo mundo aquí si creamos un nuevo mundo nos vamos aquí a las opciones bajamos y aquí donde dice usar modo de juego experimental le damos clic y le damos a continuar lo tenemos que activar para que no tenga ningún fallo a este increíble lado bueno ya activado eso nos vamos a la parte izquierda donde dice packs de recursos le damos clic a mis packs y nos vamos al lado que sería el more armor le damos a activar y aquí verificamos que está activo en los dos como podemos ver ya está activo en los dos ya verificado que está activo ya podremos crear el mundo bueno ya volvemos aquí en minecraft para terminar con el vídeo ya volvemos y bueno gente este fue el método de instalación muy fácil la verdad si te gustó este increíble addon deja tu like suscríbete activa la campanita y comenta cómo te ha parecido este addon y también puedes compartirlo con tus amigos para que ellos también puedan descargarse este increíble addon aquí quedó volteado este ruby ahí está así que compártelo con tus amigos para que también pueden descargarse este increíble addon también pueden ir a apoyar aquí al creador que se lleva todos los créditos de este increíble addon que la verdad le quedó muy bien y también pues estará en la descripción su página en la que subió este addon no sé si sea youtuber la verdad pero si es youtuber entonces ha de estar ahí dejando ahí su link del canal en la página donde se descarga pero yo no sé bueno gente espero les haya gustado ahora sí está yo me despido espero les haya gustado a mí en lo personal me encantó y ya dije mucho que espero que les haya gustado así que perdonen y muchas gracias a todas las que toda la gente que ha apoyado este increíble estos increíbles vídeos gracias a todos por el apoyo que les dan día con día al canal yo sé que las últimas veces no he subido tanto vídeo es que he teniendo problemas con el internet para subir vídeos así que por de mientras sólo estar ya pronto subiré otra vez seguido es que ahora no subí todos los vídeos que pude cuando tenía buen internet pero por de mientras pues son los tres vídeos a la semana bueno gente espero les haya gustado ahora sí yo me despido y nos vemos hasta otro próximo vídeo se me cuidan hasta la próxima adiós